A Guillermo, sigue Cotunio, la descarga, Facundo Castro, no se la puede dar a Franco Acosta porque está adelantado, una más del 7 por ese sector, sigue Castro, vuelve a enganchar, centro, muy pasado para Báez, el toque con Amarado, sacate la camiseta, sáquese la camiseta Don Rodrigo, goooool Uruguay, y llegó, y llegó, y llegó, y llegó la lotería, Uruguay 5, Chile 0